Música 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 Yo nunca voy a la iglesia, yo no conozco tanturas, pero me siento muy orgulloso con estas cuatro manos de mi mujer. Yo no soy porque nací de la Roma, el sabor no duele en el Guadalajón. Yo he recibido respirando, la noche que casi dio, pero retirando la cuna boca abajo, y la nariz se me atrasó. Yo no soy porque nací de la Roma, el sabor no duele en el Guadalajón. Moreno, Moreno, Moreno. ¡Ven a ver! ¡Cabón! ¡Moreno, Moreno! ¡Moreno, Moreno! ¡Hasta una próxima ocasión!